Amigas y amigos, muy buenos días, que tengan un excelente inicio de semana. Quiero compartirles que el fin de semana generamos muy buenas noticias. Tuvimos un importante encuentro que derivó del cumplimiento de un compromiso de campaña con 5,474 profesores de nuestro municipio de Querétaro. En la campaña prometí tres cosas a favor de la educación. La primera fue apoyar a todas las maestras y maestros de nuestro municipio con un equipo de cómputo para el desempeño de sus actividades. Este sábado pasado, un día antes del festejo a nuestros queridos maestros y maestras del municipio de Querétaro, hicimos entrega de 5,474 computadoras. Esta es una aportación que hace el pueblo de Querétaro a favor de los maestros porque estamos destinando el recurso derivado del impuesto predial a favor de cada uno de aquellos y aquellas que han dedicado su vida a favor de los estudiantes, de los jóvenes y de Querétaro. También en este rubro de educación, quiero decirles que continuamos con el segundo compromiso muy importante, que es la construcción de 107 arcotechos que serán instalados en escuelas preescolares, primarias y secundarias públicas de nuestro municipio de Querétaro. Este año tan solo construiremos 67 arcotechos para cumplir con este otro compromiso de campaña a favor de nuestra infraestructura en materia educativa. Y el tercer compromiso muy importante es el duplicar el monto de las becas para todos los estudiantes a través del programa Becas para Todos en donde ayudaremos a las niñas, a los niños, a los jóvenes y a las jovencitas de nuestro municipio de Querétaro para que ninguno se quede sin estudiar, que esta sea una aportación de los impuestos que están a favor de la educación en nuestro municipio. Este será un esfuerzo muy importante porque tan solo en mi administración estaremos destinando cerca de 240 millones de pesos, una acción inédita en la historia de nuestro municipio. Quiero compartirles que esta semana también vendrán diversas acciones que quiero compartir. El día de ayer, 15 de mayo, como todos ustedes saben, comenzó la época de lluvias con ciclones que ya están llegando a nuestro país y eso tendrá consecuencias en toda la República Mexicana y el municipio de Querétaro no es la excepción. Por ello, es importante que estemos preparados para todas las acciones que vendrán adelante. Como ustedes saben, nos han pedido todos nuestros colaboradores del área de barrido, sobre todo, que nos ayude la gente a no tirar basura. Es muy importante que la basura sea depositada en los lugares que para ese efecto existen, que no tiren basura en la calle, porque esa basura, cuando llueve, se desplaza hacia las coladeras, las tapa y es cuando vienen las inundaciones. Nuestro equipo de barrido, esas más de 350 mujeres que hoy colaboran con el gobierno municipal, nos han insistido en que hay muchas personas que no están colaborando con ello. Yo quiero pedirles su apoyo para que evitemos de manera preventiva que una inundación pueda ser causada por la negligencia de todos los que formamos parte de nuestra comunidad. También quiero decirles que esta semana estaremos yendo a visitar una de las obras que está haciendo el gobierno municipal, la construcción de la Presa del Salto. Es una infraestructura que ayudará a evitar inundaciones en ciertas zonas del municipio de Querétaro. Es una obra que lleva muchos, muchos años pretendiendo construirse. Sin embargo, es hasta este gobierno que se está destinando el recurso para que favorezcamos la infraestructura en materia pluvial. También estaremos esta semana supervisando la construcción de una obra muy importante que ha sido solicitada por muchos y que forma parte de otro compromiso de campaña que hice con el Honorable Cuerpo de Bomberos de nuestro municipio de Querétaro. Un cuerpo de bomberos comprometido con los queretanos y que recibe lamentablemente muy pocas contribuciones o apoyo. La inversión que estamos haciendo es cercana a los 7 millones de pesos y atenderá toda una zona que está en el área de Santa Rosa, Jaurigui, el área de Satélite y todas estas áreas conurbadas en donde no cuentan con una estación. Es la estación número 5 de Montpany y esta semana les estaremos informando de los avances. Es una obra que entregaremos en el mes de agosto y que estoy seguro va a brindar grandes beneficios para nuestra ciudad. Con ello y con otras acciones que estaremos realizando dentro de esta semana, estaremos informándoles de manera permanente. Muchas gracias y que gocen de una excelente semana llena de trabajo, llena de salud y sobre todo de mucha alegría. Muchas gracias y todo el éxito para ustedes. Hasta luego.